10 aviones que desaparecieron misteriosamente. Existen cientos de misteriosos casos de desapariciones de aviones de grandes navíos, y nuestra mente puede volar considerando las posibilidades, extraterrestres, otras dimensiones, lo que se les ocurra. Yo en lo personal, soy de creer que a veces la explicación más simple es casi siempre la correcta. Hoy, decidí presentarles 10 casos que durante mucho tiempo permanecieron siendo misterios, y muchos siguen siéndolo hasta el día de hoy. Sé que hay varios videos con esta temática, pero quiero traerles mi versión. Si no te hayas suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. 10. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una pionera de la aviación estadounidense. Ella ocupó muchos de los primeros registros, incluida la de ser la primera mujer en volar sola a través del océano Atlántico. El 2 de julio de 1937, desapareció sobre el océano Pacífico cerca de la isla Howland. Su última transmisión al barco cercano, Itasca, indicó que quería haber llegado a la isla de Howland. Sin embargo, esto era incorrecto. Estaba por lo menos a 8 kilómetros de distancia. Temiendo lo peor, el Itasca usó sus calderas de petróleo para generar grandes nubes de humo para señalar a los aviadores, pero fue en vano. Muchas teorías rodean la desaparición de el ejército japonés y una explicación que asume que Earhart decidió aterrizar con éxito o no en la isla Gardner, a 560 kilómetros de distancia. La verdad, tal vez nunca se sepa. Número 9. Flying Tiger 739. El 16 de marzo de 1962, el vuelo Flying Tiger 739 desapareció de las pantallas de radar sobre el océano. El avión Lockheed Super Constellation transportaba 93 soldados estadounidenses y tres vietnamitas del sur de California a Saigon. Se supone que todos los 107 a bordo del avión murieron en el incidente. Nunca se han encontrado rastros de restos o escombros. El único investigador principal es el relato de un buque cisterna civil cercano, que reportó haber visto un destello de luz extremadamente brillante, seguido inmediatamente por dos puntos rojos que caen en picada hacia el océano en diferentes velocidades. Se cree que el buque tanque atestigó la desaparición de los aviones. Este explotó en pleno vuelo, partiéndose en dos y cayendo al mar en bolas de fuego separadas. La suposición más razonable, dada la evidencia, es el sabotaje. Sin embargo, dado que 518 mil kilómetros cuadrados de búsqueda no dieron resultado, es probable que nunca se obtengan las respuestas verdaderas. 8. Frederick Valentich El 21 de octubre de 1978, Valentich de 20 años, desapareció durante un vuelo en su Cessna 182L. Frederick fue ampliamente descrito por amigos y familiares como entusiasta de los platillos voladores. Y durante el vuelo condenado, informó que estaba acompañado por un avión no identificado, mientras Frederick sobrevolaba el estrecho de Bass entre Transmania y Australia continental. Llamó por radio al control de tráfico aéreo después de las 7 pm para informar que lo estaba siguiendo un avión. El control de tráfico aéreo respondió y dijo que no había tráfico conocido cerca. Valentich describió el avión como grande e iluminado por cuatro luces de aterrizaje brillantes. Supuestamente pasó unos 300 metros por encima y se movía a gran velocidad. Finalmente, Frederick declaró que el ovni estaba orbitando sobre él y tenía una superficie de metal brillante y una luz verde. El control de tráfico aéreo le pidió que identificara la nave, a lo que Frederick respondió, no es un avión. Antes de que su transmisión fuera interrumpida por un ruido no identificado que se describió como sonidos metálicos raspados, el contacto se perdió en este punto y Valentich ni su avión nunca más fueron vistos. Número 7. Vuelo trasatlántico C-124. Esta es una extraña. En la tarde del 23 de marzo de 1951, un Douglas C-124 Globemaster II de la Fuerza Área de los Estados Unidos, que se dirigía a Inglaterra, aterrizaba forzosamente en el océano. Una explosión en la bodega de carga y el consiguiente incendio obligó a los pilotos a poner el avión en el Atlántico, a unos cientos de kilómetros de Irlanda. La ubicación exacta fue transmitida por radio por los pilotos y el propio Sanjón fue exitoso. Los 53 pasajeros y su tripulación a bordo del avión se pusieron salvavidas y subieron a bordo de balsas de emergencia bien equipadas. Un B-29 ya había estado en camino con la intención de ayudar al avión en su navegación hacia el aeródromo más cercano. Cuando llegó a la ubicación transmitida por los pilotos, la tripulación del B-29 observó a los pasajeros y la tripulación en sus balsas. Parecía que todos estaban bien. El B-29 luego tuvo que volver a la base, ya que estaba quedándose sin combustible. Sin embargo, cuando llegaron, los equipos de rescate, el avión y los pasajeros afectados desaparecieron sin dejar rastro. Todo lo que quedaba era una pieza de madera chamuscada y un maletín. Nadie sabe qué pasó en esas tres horas mientras la ayuda estaba en camino. Número 6. Star Ariel. Se perdió el 17 de enero de 1949. Se sabe muy poco de qué causó la pérdida del avión de British South American Airways y sus 20 tripulantes y pasajeros. El clima era excelente, la visibilidad era buena y los pilotos tenían experiencia. El capitán eligió una ruta de vuelo a gran altitud para aprovechar mejor las excelentes condiciones. El vuelo fue entre Bermuda y Kingston, Jamaica. El último contacto con Star Ariel se realizó al 9.42 AM, a pesar de una gran operación de búsqueda encabezada por fuerza de tarea de la Marina de los Estados Unidos. Nunca se encontraron rastros, combustible, escombros o cuerpos. Según lo declarado por el jefe de investigación encargado de encontrar una causa para la pérdida del avión, por falta de pruebas debido a que no se han encontrado restos, se desconoce la causa del accidente. Número 5. Star Tiger. En las primeras horas del 30 de enero de 1948, otra nave de la BSAA, Star Tiger desapareció entre Santa María y las Bermudas. Se cree que los 31 pasajeros y la tripulación a bordo perecieron, y la causa sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El Star Tiger fue pilotado por dos pilotos experimentados con fuertes vientos y lluvia a una altitud de crucero inusualmente baja. Volar a 600 metros durante vientos fuertes es inherentemente peligroso, pero los pilotos tenían mucha experiencia y probablemente estaban muy atentos a su entorno. Se sugiere que una repentina y fuerte ráfaga de viento podría haber forzado al avión hacia el océano o que la falla del altímetro podría haber hecho que los pilotos arrojaran suavemente el avión al agua. No se realizó ninguna llamada de socorro, y nunca se han encontrado restos o escombros. Número 4. Vuelo 19. El vuelo 19 fue la designación de cinco bombarderos de torpedo del Vengador que desaparecieron sin dejar rastro sobre el Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945. Un Martiner, PBM Mariner, Hidroavión también desapareció durante la búsqueda de los bombarderos perdidos y sus pilotos. En general, 14 miembros de la tripulación a bordo de los bombarderos Avengers se perdieron, al igual que los 13 a bordo de los bombarderos de rescate. Estaban experimentando problemas graves de navegación y alrededor del Triángulo de las Bermudas. Sus brújulas no funcionaban y se estaban quedando sin combustible. En su última transmisión dijeron, todos los aviones se cierran con fuerza, tendremos que zanjar a menos que toquen tierra. Cuando el primer avión cae por debajo de 10 galones, todos bajamos juntos. En ese punto el sol se había puesto y el clima empeoraba. A las 7.27 pm, el PBM-5 Mariner despegó y nunca más se supo de él. Un camión cisterna cercano informó haber visto una explosión aparente cuyas llamas saltaron a 30 metros de altura y se quemaron durante al menos 10 minutos. Los restos de los bombarderos nunca se encontraron. Número 3. La desaparición de la Indian Air Force 2016. El 22 de julio de 2016, un avión de transporte bimotor Antonov-32, perteneciente a la Fuerza Aérea de la India, desapareció mientras sobrevolaba la Bahía de Bengala. Habían 29 personas en ese momento, 23 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El contacto se perdió a las 9.12 am y la operación de búsqueda y rescate se convirtió en el más grande de la historia de la India. Se desplegaron 16 barcos, un submarino y 6 aviones adicionales para ayudar en la búsqueda en la Bahía de Bengala y sus alrededores. El 15 de septiembre del 2016, la misión fue suspendida y todos los que estaban a bordo fueron dados por muertos. Número 2. N8-44AA. El 25 de mayo del 2003, un Boeing 727 registrado como N8-44AA fue robado del aeropuerto 4 de febrero en Angola. Poco antes del atardecer, dos hombres abordaron el avión. El piloto estadounidense Ben Padilla y el mecánico John Mutando. Ninguno de los dos estaba certificado para volar el 727, que normalmente vuela con una tripulación de vuelo de tres. Se cree que Padilla era el que estaba en los controles. La aeronave se dirigió a la pista sin autorización y sin comunicarse con la torre de control. Con las luces apagadas y algunas maniobras erráticas, el avión tronó por la pista y despegó rumbo al sudeste sobre el océano. Desde entonces, ni los dos hombres ni el avión han sido vistos. La desaparición del N8-44AA provocó una búsqueda mundial por parte del FBI y la CIA. A pesar de esto, ningún rastro del avión se ha encontrado. Número 1. El vuelo 370 de Malaysian Airlines. Desapareció el 8 de marzo del 2014, mientras volaba desde Kuala Lumpur, Malasia, a Beijing, China. Un total de 227 pasajeros y 12 miembros de tripulación estaban a bordo del Boeing 777 y la operación de búsqueda más costosa en la historia de la aviación, de 130-160 millones, no pudo encontrar ninguna evidencia del enorme avión. Algunas partes pequeñas de las alas han aparecido en varias islas desde el accidente, así como un maletín dañado que se cree está relacionado con el mismo incidente. En la actualidad, sin embargo, no se ha encontrado el avión y se desconoce la causa del choque. La comunicación verbal con los dos pilotos experimentados de la aeronave se perdió a la 1 y 19 AM. A pesar de la falta de un transpondedor en funcionamiento, el avión aún era rastreado por el radar militar, girando a la derecha y luego a la izquierda a una altitud errática. Una vez que dejó el espacio aéreo rastreable por el radar militar de Malasia, la aeronave respondió automáticamente a las solicitudes de actualización de estado por hora desde un sistema de comunicación por satélite. Dos llamadas telefónicas a las cabinas a las 12 y 39 y 7 13 AM no recibieron respuesta. La actualización del estado final, que tuvo lugar a las 8 y 10, casi dos horas después de que el MH370 debía aterrizar en Beijing fue iniciada por el avión, a diferencia de la estación terrestre. Existe solo algunas razones por las que el avión iniciara esta comunicación en sí. Falla de energía, falla de componentes críticos, pérdida de altitud o agotamiento de combustible. Este último es el escenario más probable. La actualización del estado sería la última comunicación del MH370 antes de que se suponga se estrelló a alta velocidad en el Océano Índico. Estos fueron solo 10 casos de aviones que han desaparecido misteriosamente. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonsai.